Elementos de protección civil y servicios municipales del Ayuntamiento de Coxcatlán procedieron a realizar labores para reabrir la circulación vehicular, la carretera Tehuacán-Teotitlán a la altura del kilómetro 33 en la población de Calipan, luego de que un árbol se viniera abajo ante el reblandecimiento del suelo y cayendo sobre la carretera. Esta situación se presentó alrededor de las 10 y media de la mañana entre las localidades de Sinacatepec y Calipan, lo que motivó que los conductores tuvieran que bajarse de sus unidades y esperar a que algunas de estas ramas tuvieran que ser retiradas para continuar con su camino. La vialidad se reabrió alrededor de las 12 del mediodía y al decir del director de protección civil José Luis Amador, no hubo afectaciones a los vehículos que transitaban por la zona y se trabaja para retirar la totalidad del árbol que cayó sobre la cinta asfáltica. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.